Oigan, y esta mañana estamos rodeados de verdaderos especialistas quienes han estado siguiendo de cerca no solamente estos 34 cargos que se le enfrentan a Donald Trump, sino toda su trayectoria. Me refiero a Valentín Cataldo, ya lo conoces, colaborador, reportero de NMAS y claro, Sofía Pacheco, niño de Rivera, quien es analista internacional. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Oigan, pues Donald Trump dice, el único delito que he cometido ha sido defender a nuestro país de quienes intentan destruirlo. ¿Qué opinión te merece, Sofía? Pues insólita la conferencia de prensa que dio ayer el expresidente Donald Trump. Realmente, más que una conferencia de prensa con declaraciones hacia los medios, creo que parecía un mitin político, un inicio de esta campaña como precandidato para los republicanos. Él fue muy claro en decir que no era una investigación lo que estaba haciendo la Corte Penal de Nueva York, sino una persecución política. Evidentemente, tenemos que entender que fue un mensaje hacia su base electoral, nada más y nada menos también que a los miembros de su propio partido, que es a los que quiere convencer para esta ronda de elecciones primarias futuras en 2024 en la carrera presidencial. Entonces, bueno, pues era de esperarse. Realmente creo que él lo va, es su estrategia, politizar todo este tema que es judicial, independientemente de los trasfondos o elementos políticos que pudiera llegar a tener. Creo que la parte legal se le está dejando exclusivamente a sus abogados, quien en este periodo de la comparecencia de ayer hasta la próxima audiencia, el 4 de diciembre, pues los abogados son quienes van a tener que hacer mociones para desestimar todas estas 34 acusaciones, que yo creo que a Trump lo tienen pues bastante tranquilo y bastante seguro, porque pues sabemos que Trump en su carácter de empresario siempre ha esquivado la ley, ¿no? Ha habido evasión de impuestos y él está muy tranquilo y sigue haciendo negocios, sigue siendo millonario. En su carácter de político, pues recordemos que cuando él estuvo en la administración de Estados Unidos, él estuvo en dos juicios de institución, dos juicios de impeachment, de los que salió muy bien librado. Entonces realmente yo creo que ahora estos 34 cargos penales, que si bien no tienen precedente y son inéditos, pues lo tienen a él bastante tranquilos. Entonces habrá que ver qué sucede con las otras investigaciones paralelas, que sí le pueden causar un daño en la carrera presidencial y en sus aspiraciones para 2024. Totalmente. Bueno, pues aquí creo que lo importante fueron los símbolos que se vieron el día de ayer. Es decir, justamente cuando él estaba en la corte, después de que le tomaron las huellas dactilares, que entró a que se le leyeran los cargos antes de que la prensa nos enteráramos, ¿a qué obedecían estos 34 cargos de los cuales se hablaban ya desde hace varios días? Pues bueno, uno de los temas que más resaltó fue lo que dijo la fiscalía. La fiscalía abordó el tema de las amenazas de Donald Trump en su red social Truth Social en las últimas semanas. Porque no sé si recuerdan ustedes este mensaje que él puso que si él fuera imputado con estos cargos y al final del día fuera enjuiciado por ello, podría haber muerte y destrucción. Entonces eso llevó al juez, al juez de esta corte penal de Manhattan a advertirle a los abogados que era momento de pedirle a su cliente que bajara el tono de su mensaje. Y no solo no ocurrió esto, sino que Donald Trump en su mensaje en Mar-a-Lago incluso habló de la esposa del fiscal de Alvin Bragg. Entonces son estas cosas que no se entienden. Y como bien dice Sofía, pues justamente este evento fue la oportunidad perfecta y el banderazo de campaña para muchos de los integrantes de su base. Una base muy fuerte que ayer no se hizo sonar. El país entero estaba blindado, especialmente la capital estadounidense que ayer brilló por su silencio, y Nueva York. Pero bueno, no pasó de unas cuantas protestas en frente de la corte penal. Pero bueno, pues justamente creo que lo importante viene en este momento ver la manera en la que Trump piensa capitalizar por lo que ocurrió ayer y lo que viene. Que ya lo está haciendo, Valentín. Te voy a interrumpir aquí porque ya llevaba recaudados millones de dólares. Incluso dentro de su página oficial estaba vendiendo una playera con una foto falsa del mugshot que finalmente no le tomaron. O sea, el señor ya está como Shakira, facturando. A ver, y ahí hay algo bien importante. No le tomaron el mugshot, esta fotografía que le toman a aquellas personas que están enfrentando justamente un proceso penal. Y no lo hicieron porque el juez dijo que no se iba a prestar a un circo mediático y tampoco se buscaba que se victimizara. Sin embargo, pues no lo necesitó porque él sabe cómo hacerlo. Bueno, ambos, o todos más bien, coincidimos y concluimos de que este evento lo capitaliza a Donald Trump como un evento político, como un casi arranque de campaña. Ahora les pregunto, ¿cómo creen que va a quedar la relación de Donald Trump con los medios? Porque al último los medios son los que hacen el eco de lo que hace o deja de hacer el presidente. ¿Cómo va a quedar o cómo tendría que ser la relación del presidente con los medios? En particular con Fox News, que durante su mandato supimos que era muy allegado, era prácticamente a los únicos que le daban entrevista. ¿Cómo ven esta relación con los medios, Sofía? Pues yo creo que ahora va a tener que ser muy cuidadoso, sobre todo ya que sabemos que él puede llegar a tergiversar la influencia o lo que se dice en los medios. Yo creo que después de que este cargo que se le imputa, en el cual orquestó el pago de 130 mil dólares para esta actriz a través de su abogado Michael Cohen, para callar que hiciera declaraciones a un tabloide, el National Enquirer, creo que va a tener que ser sumamente cauteloso, tanto él como los miembros de su equipo, para saber cómo tejer esta relación con los medios. Sin embargo, creo que también por ahí puede capitalizar, como decíamos, esta pre-campaña para su carrera presidencial. ¿Por qué? Porque sabemos que desde que los medios anunciaron las acusaciones de la Corte Penal de Manhattan, la campaña recaudó casi 7 millones de dólares. Y solamente ayer, después de este meeting o conferencia mediática, recaudó también muchísimo dinero. Entonces, pues al final creo que todo esto Trump lo va a utilizar a su favor, pero tendrá que ser muy cuidadoso para no caer en repercusiones que puedan agravar todas las inculpaciones que ya le están haciendo en la Corte de Manhattan. Sí, sí. Valentín, te voy a hacer una pregunta. Mencionabas, Washington brilló por su ausencia, por su silencio. El presidente Joe Biden no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué opinas de esto? A ver, era de esperarse que no hubiera como tal una comunicación importante, es decir, una conferencia de prensa por parte del presidente Joe Biden, porque lo que menos quiere la Casa Blanca es darle más, ponerle más foco a Donald Trump. Y se van a mantener al margen. Sí, no sorprenderá que Karim Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca, el día de hoy salga y dé un mensaje en este sentido. Pero difícilmente en este momento el presidente Joe Biden se va a posicionar. Porque aparte, recordemos algo importante. Hay muchas dudas. Ayer, justamente en los pastillos de NMAS, me preguntaban, ¿ahora que enfrenta estas acusaciones penales quiere decir que ya no puede llegar a la Casa Blanca? No, por supuesto que puede llegar. Por estos cargos, nada le impide llegar a la Casa Blanca. Hay algunas salvedades en casos como el de los documentos de Mar-a-Lago, algunas leyes por las cuales le podrían impedir. Pero por tener acusaciones penales, él puede buscar la presidencia de Estados Unidos por tercera vez, porque es la tercera vez. Y entonces, pues creo que este es el tema importante. Entonces, el presidente Joe Biden sabe que él ya está compitiendo, aunque Joe Biden no ha dado a conocer de manera formal su intención de buscar la reelección, pero él sabe que ya están compitiendo. O sea, Valentín, cualquier persona en Estados Unidos va a ser muy claros que esté enfrentando un proceso penal, ¿puede ser elegido presidente? Sí, sí puede obtener un cargo en alguna oficina gubernamental, incluida la oficina Oval. Ahora, Ron DeSantis, gobernador de Florida, quizá el principal oponente para la candidatura republicana, quizá otras voces. ¿Qué papel tendrían que estar jugando a partir de ahora? Yo no pudo haber detenido si Donald Trump no se presentara a Nueva York. Exactamente. ¿Qué papel pueden o podrían estar jugando de aquí en adelante mientras dure este proceso? Pues mira, actualmente los republicanos han demostrado el apoyo como partido a Donald Trump. Kevin McCarthy, justamente Ron DeSantis, hemos visto que muchos líderes congresistas también han salido a los medios a decir que efectivamente es una cacería de brujas, que es una persecución y que todo esto pues es una estrategia política. Sin embargo, creo que otra de las alternativas, además de fortalecer la figura de Trump para 2024, es precisamente que si llega la investigación a agravarse en contra de Trump, figuras como Ron DeSantis, que son perfiles para la carrera presidencial, puedan fortalecerse y entonces aprovecharse y hacer como un contrapeso a la figura de Trump. Pero en las elecciones generales, dudo mucho que después de esto, pues la gente, al menos la base de indecisos, siga mostrando el apoyo a Donald Trump. Ok, ok. A ver, aquí hay algo importante justamente sobre esto que mencionas. El tema que llevó a Trump a tener estos cargos por delitos graves fueron 34 declaraciones falsas hechas para encubrir otros delitos. Es decir, Donald Trump tiene que tener cuidado a partir de ahora. No estoy seguro que eso vaya a ocurrir después de escuchar su mensaje ayer. Tiene que tener cuidado con lo que diga, porque eso es lo que le ha causado últimamente muchos problemas. Y efectivamente esto, o sea, ayer que él se decía en su red social sorprendido porque iniciaba este proceso, no debería de estar tan sorprendido porque este puede ser el principio de muchos. Recordemos que está el caso de la insurrección ocurrida el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. A él se le acusa de haber incitado a la violencia. Por otro lado, están los documentos que retiró, documentos clasificados, que retiró de la oficina Oval antes de salir de la Casa Blanca y que encontraron en una bodega en Mar-a-Lago que mintió sobre eso. Esos son delitos sumamente delicados. Es más, para muchos de nosotros fue una sorpresa que el primer juicio o el primer encuentro con la ley importante haya sido el de la actriz de cine para adultos. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, pues sí, justamente que políticos de la talla de Ron DeSantis, que ya empieza a ganar adeptos en muchos de los estados, no solo en Florida, donde es gobernador, sino en Massachusetts, en New Hampshire, que empiece a ganar adeptos. ¿Por qué? Porque hace, les voy a dar un ejemplo, hace unos meses me fui a hacer un reportaje a Texas sobre el tema de control de armas. Y entrevistando a algunas personas, a algunos integrantes de la Asociación Nacional del Rifle, ellos me decían, Donald Trump fue muy buen presidente, pero ya queremos a alguien más. Es decir, lo hizo bien, pero necesitamos a alguien más. Y es parte de su base dura. Esa es su base dura. Entonces, yo creo que el Partido Republicano lo que busca, sí, es aquel candidato que los pueda llevar a gobernar de nueva cuenta. Pero si ese alguien que los puede llevar a la Casa Blanca y a la cabeza de Washington de nueva cuenta no es Donald Trump, para la mayoría es mejor. Sofía, ahora, ¿qué pasa con el equipo cercano de Donald Trump? Mike Pence, que parece que hay una fractura importante entre la relación Donald Trump y él, ¿está solo en esta batalla Donald Trump? Pues mira, yo creo que no. En este momento, estratégicamente, justo como les comentaba, yo creo que toda la base republicana va a mostrar el apoyo a Donald Trump. ¿Por qué? Porque ahorita todos justamente se muestran bastante seguros. Como comentaba Valentín, estas 34 acusaciones penales pues son lo que llamamos delitos de cuello blanco o delitos de primer grado. Todos responden a un esquema de pagos. Entonces, realmente no les preocupa tanto. El tema va a ser cuando las instancias o las entidades de índole federal, como el Departamento de Justicia, incluso las comisiones del Congreso, que están investigando estas otras cuestiones que comentábamos como la insurrección al Capitolio, etcétera, pues muestren que hay pruebas en contra de Trump o emitan acusaciones formales en su contra. En ese momento yo creo que sí va a ser cuando muchos de los republicanos decidan, como ocurrió el año pasado, voltear un poco la espalda a Trump y mirar por sus propios objetivos y sus propios intereses. ¿Valentín? Pues bueno, creo que ahora falta esperar los siguientes pasos que vienen justamente en este proceso. Recordemos algo, la falsificación de registros es un delito menor, por lo que acusaron a Trump, pero a él recordemos que lo acusan también por encubrir otros crímenes. Entonces, esto es lo que lo hace convertirse en un delito grave. Y ahora, bueno, vienen en los siguientes 15 días la Fiscalía tendrá que entregarle todo el caso a la defensa de Trump, es decir, los testimonios de los testigos, toda la investigación para que preparen. Y luego vienen 45 días de mociones, es decir, la defensa de Trump ingresará mociones para intentar desestimar este caso y tratar de que esto no llegue a un jurado. Esto es poco factible, van a armarse de todos los elementos que tengan verdaderos y falsos, porque ese es el modus operandi del equipo Trump, esa es la realidad. Y bueno, pues la siguiente audiencia vendrá el 4 de diciembre y habrá que estar atentos. Falta bastante. Falta bastante, pero bueno, en el Inter puede haber otros procesos. Habrá muchísimo y como decían hace unos instantes, independientemente de que el trabajo legal lo haga su equipo de abogados. Hay que estar al tanto de qué cosas dice Trump, dónde mete la pata, dónde no la mete. Porque aparte está en campaña. Sí. Y a ver, ya hoy en la mañana todos los diarios estadounidenses traían el fact-checking de todo lo que dijo Donald Trump ayer. Muchas de las cosas que dijo son falsas, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos. Oigan, pues qué gusto que nos hayan acompañado esa mañana aquí. Qué delicia tenerlos en la mesa de bien y de buenas, Sofí. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Sí, Twitter como Sofía Pack. Perfecto. Valentín, como siempre. Arroba, Valentín, guión bajo, cátalo. Gracias, gracias. Gracias, un día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.